Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Felipe Villegas y hoy los saludo desde nada más y nada menos que desde el Salar Yuyuni. Bueno, debo pedirles disculpas por la introducción, creo que me pasé un poquito lamiendo las paredes de este hotel, pero es que estoy bastante emocionado porque es la primera vez que me quedo en un hotel hecho 100% por bloques de sal. Así como escuchaste, el hotel Luna Salada, ubicado en pleno Salar Yuyuni, uno de los destinos más conocidos a nivel mundial, se encuentra construido en su totalidad por bloques de sal. Y es que por lo general en los videos no me enfoco mucho en los hostales ni los hoteles en los que me quedo, sino en sus destinos, pero es que me encuentro en un lugar único que me muero por mostrárselos a ustedes para que puedan visitarlo cuando vengan al Salar Yuyuni. Pero antes de mostrártelo te voy a pedir el favor gigante que te pido en todos los videos, si aún no lo has hecho por favor dale click a ese botón de abajo que dice suscribir para que puedas estar enterado de todos los videos que se vienen a continuación y de los blogs por escritos que voy a estar compartiendo en mi página web vagamundeando.co Así que si ya le hundiste click a suscribir, empecemos con este tour a Luna Salada en el Salar de Yuyuni. Bueno, este hotel se encuentra ubicado a tan solo 10 minutos del pueblo de Colchani y a las orillas del Salar de Yuyuni. Es más, desde casi cualquier punto del hotel se puede observar el famoso Salar de Yuyuni de Bolivia. Y como te lo mencioné anteriormente, este hotel se encuentra construido en su totalidad por bloques de sal. Las mesas están hechas con bloques de sal, las columnas están hechas de sal. Esto es sal. Eso es sal. Y eso también es sal. Esto es sal. Esto es sal. Esto debería ser sal. No sé. Debería. Si no, me está haciendo caer mal. Teniendo en cuenta que se encuentra un poco retirado del pueblo de Yuyuni, el Hotel Luna Salada ofrece servicios de transfer desde el pueblo hasta sus instalaciones. Así que lo único que tienes que hacer es avisar tu hora de llegada y ellos se encargan del resto. Bueno, y si bien este no es un hotel económico, la verdad sus precios no me parecieron nada descabellados. Abajo te comparto un par de links en donde puedes averiguar distintos precios para sus distintas habitaciones y ten presente que obviamente los precios van a variar dependiendo de la temporada y de la disponibilidad que tenga el hotel. El hotel es bastante cómodo y se encuentra muy bien equipado. Todas las habitaciones cuentan con calentador, con aire acondicionado y con baño privado. Igualmente las zonas comunes también cuentan con áreas de calefacción para que no te congeles mientras que estás visitando este lugar que es tan increíble pero que también es tremendamente frío. Y si estás preocupado por conseguir agencias que te lleven al Salar de Yuyuni, no te preocupes porque el hotel también presta servicios y excursiones al Salar, a la isla Incahuasi y al volcán Tunupa. Y lo único que debes hacer es simplemente avisar en recepción que quieres tomar alguno de estos tours y ellos se encargan del resto. Una de las preocupaciones que tenía antes de venir al hotel era saber si la construcción en su totalidad por bloques de sal iba a afectar de manera negativa o iba a impactar de manera negativa el medio ambiente. Pero una de las cosas que aprendí es que el Salar en su totalidad se va regenerando de manera periódica. Así que cada vez que ellos extraen estos bloques de sal, no se está afectando o impactando de manera negativa al medio ambiente ya que la naturaleza y el Salar mismo se encargan de regenerarse a sí mismos. Algo que también me pareció súper interesante es que cuando llueve, obviamente la estructura del hotel se ve afectada y es por eso que Luna Salada debe cambiar los bloques de sal cada vez que hay temporada de lluvias en Yuyuni. Así que por eso el hotel se encuentra en constante cambio durante, bueno, no todo el año, pero sí durante la época de lluvias. Dentro de las instalaciones del hotel también vas a encontrar mesas de ping pong, mesas de billar, sala de juegos, televisión y también hay un spa y un sauna que puedes aprovechar durante tu estadía en este hotel. Pero por encima de tener instalaciones únicas y en excelente estado, lo que quiero recalcar también de este hotel es la calidad del servicio de sus empleados. Durante mi estadía me trataron como un rey y se aseguraron que pasara un rato excelente mientras visitaba esta zona de Bolivia. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Ese ha sido el tour por este hotel que se llama Luna Salada, ubicado en el Salar de Yuyuni en Bolivia. Si les gustó este video, por favor, háganle clic a ese botón de suscribir, denle like, comenten si quieren. No se olviden de seguirme también en Instagram como Backpacking Lawyer, ahí les dejo el link otra vez. Y espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias, como siempre, por estar hasta el final. Espero que les haya gustado. Un abrazo grande. Gracias.